Este año en tu estado, habrá elecciones para elegir diputados federales y locales y presidentes municipales. Para ello, se instalará una casilla única. Así harás una sola fila sin tener que pasar de mesa en mesa. Ahora votar será más fácil y rápido que antes. El próximo 7 de junio de 2015, las elecciones serán más ágiles. ¡Participa! Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.